El Festival Internacional de Cine en Toronto es considerado como uno de los más importantes del mundo por lo que Cinema Chile aprovechó su presencia con tres producciones de ese país para impulsar las coproducciones con Canadá. La directora ejecutiva de Cinema Chile, Constanza Aren, aseguró que la presencia del organismo con su propio pabellón en el TIFF por quinto año consecutivo es muy importante para el país suramericano. Es el mercado en Norteamérica al cual asistimos con una delegación, con apoyo de las instituciones y vienen los productores a hacer negocios y presentar sus películas, así es que es muy importante para nosotros. En el TIFF, Cinema Chile tiene dos objetivos definidos. La venta al territorio norteamericano de las películas que tenemos en catálogo, presentándose aquí o en nuestro catálogo y por otro lado favorecer la coproducción con Canadá, que es un país con el cual Chile tiene un acuerdo bilateral y hay pocas coproducciones en curso. Los versos del olvido del director iraní Alireza Gatami es una de las películas que se proyectan en el festival. El iraní aseguró que Chile contaba con todo lo que necesitaba para decidirse a rodar en el país, a pesar de que no habla español. Viajé para buscar las locaciones y rápidamente me enamoré del país, pero la razón más importante por lo que decidimos rodar en Chile es porque aceptaron mi historia y me aceptaron a mí como uno de ellos, de forma muy generosa. Y como puedes ver, siguen promocionando el film como si fuese chileno. Gatami explicó que no tuvo ningún problema de rodar con actores y técnicos que hablaban español. Simplemente elegí grandes actores, me aparté y les dejé actuar. Son actores fantásticos, tanto los de España, Juan Magallo, Tomás del Estar, Itziara Ispuru y Manuel Morón, que hicieron un gran trabajo. Y mi reparto en Chile fue fantástico. No hice nada, no dirigí, les observaba actuar y estaba asombrado. Las producciones chilenas Princesita de Mariali Rivas y Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio también fueron seleccionadas por el TIFF este año.